Y pues bueno, ahora sí, después de todo lo que pasó el domingo, Estefany Salas y Roberto Palazuelos desmienten a la serie de Luis Miguel. La actriz y cantante precisó en redes sociales que ella no se interpuso entre Mariana Yazbek y El Sol, como se sugiere en la biopic de Netflix. Por su parte, Palazuelos indicó que él no fue a la boda de Yuri ni le dijo nada a Luis Miguel sobre su relación con la fotógrafa. Estos son los primeros desmentidos, pero ¿qué creen? Que aún faltan cuatro episodios, así es que seguramente seguiremos ahí picados y seguiremos hablando de todo lo que está pasando.